23 restaurantes de la ciudad de Tecate podrían reabrir sus puertas al público dentro de 10 días, siempre y cuando cumplan con las estrictas medidas de seguridad establecidas bajo el protocolo de seguridad que encabeza el gobierno del estado. Así lo comentó Alicia León, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, quien dijo desde hace más de un mes se han venido preparando para cumplir con las medidas de la nueva normalidad. Tentativamente ya van a poder abrir en una primera etapa 23 restaurantes que son los que cuentan con su protocolo de seguridad, además también están afiliados a la Cámara y pues ya, ya, ya esto ya se le ve un poquito de luz a la reapertura. Alicia León comentó que se entregará a las autoridades una lista tentativa de los restaurantes prospectos para reabrir sus puertas, los cuales serán revisados minuciosamente por las autoridades sanitarias. De ser aprobadas podrán abrir al público, resaltando que los restaurantes que abran tendrán que reducir su capacidad al 30%, así como limitar el uso de adornos y de mantelería, además de aplicar una sanitización completa de las mesas antes y después de su uso, así como las áreas de recepción, cocina, entre otras. Estamos nosotros como Cámara apoyando al desarrollo económico y turismo, te digo, enviando la lista de los restaurantes que ya cuentan con su protocolo, con los restaurantes que ya cuentan con ese taller con COFEPRIS y próximamente se van a certificar. Se manda directamente al ayuntamiento la lista de sus establecimientos y el ayuntamiento pues ya verifica documentos y da luz verde para su apertura. O no, o les hace las recomendaciones pertinentes si es que les falta algún documento, les falta algún lineamiento que seguir. Son cosas que implican un gasto y no son nada económicas. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo para ya poder reabrir el público. En ese sentido, Alicia León destacó que la reapertura se dará por bloques, iniciando con 23 establecimientos, para después ingresar el segundo bloque, evitando con esto una reapertura total, pues dijo, es necesario evitar en todo momento un repunte de los casos de coronavirus, pues esto significaría un retroceso total. En caso de que se autorice por las autoridades la reapertura de establecimientos, se dará a conocer oportunamente la lista de los restaurantes. Sin embargo, la dirigente de Canirac calificó esto como un gran paso para reactivar la economía. Vamos bloque por bloque. En un primer bloque, pues se dio prioridad a los afiliados de la Cámara, los que cuentan con su protocolo y los que van a contar con su certificación COFEPRIS. Ya en un segundo bloque, pues ya se abrirá más. Igual no se quiere abrir masivamente todos, porque abrir masivamente representa más contagios. Lo que queremos hacer es que abran los que están preparados, los que sabemos que van a seguir todas las normas y lineamientos que marque el protocolo para también, como te comentaba, tener una seguridad de que no va a haber contagios en estos restaurantes. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.